Las cifras que arrojó la evaluación docente en Michoacán son significativas, sin importar que no se haya logrado que la totalidad de los maestros se presentara, pero es un gran paso para el Estado que se haya logrado iniciar el proceso, señaló el gobernador Silvano Orioles Conejo. Quienes se oponen a que avancemos en materia educativa solo expresan su rechazo a que Michoacán cambia. El mandatario estatal recalcó que no busca entrar en una guerra de declaraciones con la CENTE, para el gobierno siempre se impondrá el diálogo, apertura y compromiso hacia los sindicatos. El secretario de gobierno, Adrián López Solís, aseveró que el examen que se aplica a los profesores no busca perjudicar al gremio y las opiniones de los líderes magisteriales siempre serán respetables. No es un problema entre el gobierno y la CENTE, para nosotros es una experiencia exitosa, que no tiene precedente en Michoacán y que hoy por hoy, tanto las instancias federales como la propia sociedad civil, la ve con muy buenos ojos. Las autoridades michoacanas señalaron que ahora lo importante es dar paso a la realización de las siguientes etapas del proceso para cumplir con una reforma educativa en beneficio de los mexicanos. Para Cuasar TV, César Hernández.